Están de fiesta en la gloria, luceros por farolillo y por guinada estrellas y rocío sonriendo junto a su virgen de regla. Celebra su cumpleaños hoy la chipionera feliz en el tablao de la gloria donde brilla con luz propia como siempre lo hizo aquí copito de nubes de cielo en su copa de cristal y mil querubines le cantan para poderla obsequiar. Mantelillos de lunares y por velas ya verán los ojos de mi rocío que deslumbran al mirar. Rocío la chipionera reina del cante al compá orgullo de España entera duende y solera sin par quedó la brisa preñada con el eco de su voz. Rocío el mundo entero te aplaude y te sigue escuchando tu voz como campanas que suenan muy dentro del corazón.